¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a un video más en esta edición de Decorar la Sala en Primavera Hashtag Is There Si no han visto el video anterior donde pasó este accidente Te lo voy a dejar en la cajita de descripción para que lo vayas a ver Y no te pierdas ningún detalle de qué fue lo que pasó Yo soy Jasmine, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente Como puedes ver es un video muy inspiracional Espero que les ayude a tener ideas de qué hacer en esta temporada En sus ambientes, en sus esquinas, en una mesita como sea Espero que lo disfruten todos y comenzamos este video ya En este video vamos a cambiar la alfombra de esta sala No sé si me acompañaste, el año pasado cuando la pusimos me encantó Le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad Pero llegó el momento de decirle bye y poner una nueva que vaya más de la mano con mi decoración Fui a Boutique Rook, una tienda que me encanta Tiene demasiada variedad, unos precios increíbles Puedes tener algunas alfombras que puedes poner en la máquina de lavar Me encanta Y este nuevo diseño va muy en tendencia Se vienen cojines, estampados, blanques con este diseño Así que era perfecta Te dejo un cupón aquí abajo y no olvides pasar por la website de Boutique Rook Voy a empezar utilizando este jarrón tan hermoso Este Target Lo compré ya hace ratito y lo estaba guardando para esta mesa Así que estoy muy emocionada de incorporar más instrumentos como estos Que son así como con un poquito toscos de cemento Y todo eso al estilo que yo le doy a mi casa Que tiene un poquito así de dorado Y un poquito así de entre comillas glam Espero que te guste esta idea que te voy a dar de decorar con este jarróncito Que es una de las piezas que voy a estar incluyendo acá Tengo muchas de estas flores blancas Las he utilizado muchas veces en mi casa Y en esta ocasión las voy a utilizar en este jarrón Y lo que voy a hacer es rellenar de una manera bien bonita Pero van a ver el toque final que le voy a dar Este año quiero decorar la sala con tonalidades en blanco Casi siempre voy por rosados y así Porque me encanta la primavera Y los tonos que podemos utilizar Rosado, amarillito Pero el rosado es mi favorito Y siento que de vez en cuando Tenemos que salir a nuestra zona cómoda Y experimentar nuevas etapas Tengo estas ramitas de hace muchísimo tiempo Son bien largas Pero las doblé No las quise cortar Porque siento que las puedo utilizar más adelante en algo más Y este es el toque especial que estaré dando Por las esquinas de mi arreglo Y haciéndolas lucir como que es una ramita que está saliendo Voy a utilizar esta bandeja de mármol Que me encanta Fue una tremenda inversión Que hice ya hace como dos años creo Y es muy funcional en la cocina En cualquier mesa Es muy bonita Y la puedes utilizar de diferentes maneras Y es la que voy a estar utilizando Para darle altura al arreglo Y a la misma vez para darle un poquito de forma a la mesa Y de las próximas cositas que estaré utilizando Son estos conejitos Miren que hermosos Se parecen un poquito a los que utilicé ya en la cocina Pero están súper chulos Y los conseguí en Hobby Lobby Te voy a dejar el link aquí abajito Porque ya en las tiendas como que se estaban agotando Pero los voy a estar colocando acá bien bonito Ahora quiero poner esta cajita aquí Para darles ese toquecito como de madera Combinado con metales y todo eso Al estilo que estoy tratando de lograr aquí Y quiero añadir esta pieza tan hermosa Tengo tantas ideas con ella por el resto del año Está chulísima La orden es súper barata en internet Porque la verdad que estas piezas son bien costosas No sé por qué Y la estaré colocando acá arribita Y díganme ustedes que opinan de esa pieza Porque la verdad que me emociono muchísimo Poderla encontrar como siempre De casi todos los links Van a estar en la caja de descripción del video Quiero dar un toque de color Sí, sé que dije que me voy a combinar Como colores blancos Pero no lo puedo evitar el primaver Y me encantan los colores Entonces esta pieza Para que sepan que ustedes pueden seguir creando Con cosas que ya tienen en la casa Esta pieza es de mi cocina Aquí yo la compré para poner mis pots de café aquí adentro Y se me hizo muy útil por mucho tiempo Y después simplemente un día la guardé Pero está hermosa Se puede usar en el baño También para poner jaboncitos O para poner las bath bombs Cositas así O hasta toallitas de mano Tiene mucho uso cualquier pieza que tengas en tu casa Pero esta vez la voy a usar de una manera diferente Está súper chula Y mira cómo la voy a utilizar Compré estas flores Hermosas el material Es de estas que parecen natural Súper chula Que no es papel Es como un plastiquito Súper linda Y las compré en Marchar Y lo que voy a hacer es doblarlas así Y voy a empezar a decorar este envase De esa manera Y vas a ver qué bonito queda Ya está cogiendo la mesa Un look más bonito ¿Verdad? Con los colores Siempre los colores dan un toque muy bonito Voy a darle un poquito de altura Con estos libros Este libro ya me lo han visto muchas veces Y voy a colocar este también Me gustan los colores No me decidía cuál poner en la parte de arriba Ya que se va a notar Pero decidí por este Y anyway después me voy a cambiar Pero lo voy a colocar acá Y voy a colocar esta maderita Tan bonita Que la conseguí en Hobby Lobby también Miren acá tiene como una zanahoria Pero si la quiero usar más adelante Y ya no es tiempo de primavera E easter La puedo usar del otro lado La voy a colocar acá Y le voy a colocar acá El floreito Tengo este huevito Que lo voy a poner como por acá Por el ladito Aquí abajito de la mesa Voy a colocar unos libros Y voy a colocar esta cajita Que aquí es donde voy a tener Algunos controles remotos De la mesita Y también en aquella Ya saben que cambié para el video Anterior Este El cuadro que tenía aquí Y pude conseguir este Me gustó muchísimo Es lo que quería Y el verde Me encanta para unas ideas Que tengo Para verano Así que ya me estoy adelantando Pero siento que queda muy bien Con las ideas que quería De moverme un poquito A las maderas Manteniéndome un poco En el tono elegante Que le quiero dar A la casa Para decorar esta mesa Me gustó poner un florero blanco Que ya tenía hace tiempito Viene siendo como un ginger jar blanco Y quería poner estas magnolias Que me fascinan Las magnolias Un día sueño con tener un árbol De magnolias en mi casa Se ve muy delicadito Y muy bonito Para esta temporada Y al ladito Le voy a poner Esta mamá de conejita Con su bebé conejito al lado Que está muy bonito Para esta temporada Un toque hermoso a la chimenea Y espero que lo que haga acá Te inspire a ti Voy a estar utilizando Este jarrón Que es de Target Pensaba utilizarlo simplemente Así vacío Pero Sal como soy Te voy a ponerle flores O plantas Algo Y decidí buscar en mi arsenal De tulipanes Hermosos Que no son como de tela Son como de Plastiquito Bien bonito Y se ven bien natural Bien bonitas Le doblé el centro Para que tengan una altura Que me gusta Y las voy a colocar acá Para acompañar esos tulipanes Quise poner este conejito Que va de la mano de los conejitos Que he estado poniendo Alrededor de la casa Esta madera Que la utilicé en navidad Es con unas bolitas verdes Y estos candelabros Es un toque muy bonito Y simple para la chimenea Acá en la chimenea Voy a colocar este letrero Que tiene bastante tiempito conmigo Creo que dos años Un año o algo así Y voy a cubrir La parte del metal De ese pot Porque si quiero la planta En altura Pero no No estoy muy convencida Con que se vea Que la base Es en dorado Así que esto Va a ser perfecto Para cubrirlo Y así le damos Ese amorcito De spring De easter Y todo eso Ahora la familia hermosa Sabe que yo tengo Esto por hace Mucho tiempo Y me gusta muchísimo Llenarlo de cojines O ponerle cositas adentro O blanques Y todo eso Y lo voy a seguir utilizando Me gusta mucho Hace que la chimenea Se vea bien romántica De acuerdo a la temporada Y lo voy a utilizar Pero adicional Tengo este blanque Hermoso Esto es súper chulo Me encantó Este target Y te voy a dejar El link Y vamos a ver Cómo lo vamos a colocar Quiero que se vea Un poquito así Porque también Le voy a poner adentro Estas bolitas hermosas Que me la vieron En el video de compra Vamos ya a quitarle El piquecito Y estas bolas preciosas Van para canasta también Pero no terminan ahí Conseguí Estas florecitas Así como silvestres Bien lindas En target Estaban cada una Creo que En 5 dólares Y las voy a colocar Acá Y la verdad Que me encanta Cómo se ve Estoy muy feliz Y díganme Ustedes ¿Qué tal? Vamos a esta mesa Disculpen La luz viene muy fuerte De este lado A ver si Me pueden ver Mejor acá Creo No sé Porque El sol está Ahora mismo En esa posición Esta es la mesita Que aquí es muy útil Porque ahí está El Xbox Juegos de Videos acá Allá también Pero como que Se necesita más Y está también La bocina Del Hunter Y hay que darle cariñito Así que voy a poner Este otro acá Es de una Tienda de segunda mano Hace mucho tiempo Que lo tengo Y le voy a poner Estas flores blancas Son de Walmart Y miren Qué bonitas Se ven Y le voy a dar Un toque dorado Con este conejito Y llegó el momento Del mueble Ayer le dimos Un champú Al mueble Así que huele Súper rico Y voy a utilizar Este estilo De cojines Este Que lo compré Comenzando El año En Target Todavía están disponibles Y se puede utilizar De este lado Y del otro Y me fascina Este estilo Este cojín Este es un cover Voy a ver si les consigo El link De este Lo tengo hace mucho tiempo Y la textura Va muy parecida A aquella Que es una textura Así como De tela Como gruesita Y me gustan Estos bordecitos Bien lindos Y cha 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 Los conejitos Oh my god Yo tengo esto Hace como Tres años o más Lo he utilizado Creo que Cada primavera Como ustedes Así que no sientan Medo de volver Usar lo que ya tienen Porque para eso Lo tenemos Y voy a utilizarlos En esta sala Creo que es la primera vez Que lo voy a usar En esta sala Y vamos a ver Cómo va a quedar Muchísimas gracias Por ver este video Amiguitas Amiguitos Espero que estén aquí En toda esta temporada Recuerden que este canal Semanal Tiene video Así que te espero Cada semana Aquí Disfrutando Entreteniéndote Si estás aburridito Siempre entra a este canal Amiguitos